Música Que tú has establecido con nuestro vicepresidente Jafet Cabrera Su esposa y familia Amén Pueden sentarse Música Merece un estatus mejor Y la confianza Se la dejó este pueblo En sus manos Al votar Masivamente Y darle triunfo En su proyecto Pero quiero decirle Señor presidente Jimmy Morales Que no está solo Este reto no es solamente para usted Sino compartido con el pueblo de Guatemala Que lo aclamó en las urnas electorales Y dio la riqueza Adelante de la sabiduría Le recuerdo que usted tiene Un compromiso Con su pueblo y con Dios Nuestras nuevas Autoridades Reconocemos Dios Que tenemos muchas limitaciones Pero confiamos en Dios Que tú les proveerás Ya se te ha dicho Lo que de ti espera el Señor Practicar la justicia Amar la misericordia Y humillarte ante tu Dios Miqueas 368 Ahí está el señor ministro En el buen sentido de la palabra Solo le voy a ordenar Cosas que estén en la ley Que esté tranquilo Al ejército le puedo ordenar A ustedes les tengo que servir Tenemos que luchar Para que nadie se vaya más Y tenemos que luchar Para hacer de este país Un país lindo Para que los que están fuera Quieran y puedan regresar Señor ministro de Gobernación Seguridad Señora ministra de Trabajo Por aquí la viva Levanten la mano Aquí están Usted sabe lo que le pedí Y no podemos Echar un paso atrás Pastor Dije Que difícil hablar Después de alguien Le habla también Pero como no Si cuando él empezó A predicar Yo ni había nacido ¿Verdad? Gracias por esta invitación Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A esta linda patria Que se llama Guatemala Gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!